El Gobierno del Estado de Coahuila presenta Resumen informativo Coahuila, un Estado con energía La empresa cervecera Constellation Brands anunció ante el Presidente de la República y el Gobernador del Estado una histórica inversión por 36.400 millones de pesos para la ampliación de su planta en Nava, Coahuila. Se destacó la importancia de esta inversión, la cual generará 2.500 empleos directos, 700 indirectos y 3.500 en la etapa de construcción. El Festival Lagunero La Calle es de Todos, que organiza el Gobierno de Coahuila, cerró sus actividades con gran éxito. Más de 250.000 fueron los asistentes a diferentes conciertos y presentaciones artísticas, entre la cual destacaron grupos como la Banda El Recodo, Genitálica, Inspector y Regina Orozco, entre otros. El Gobierno de Coahuila, en conjunto con las fuerzas federales, continúa la lucha por mantener una entidad más segura a través de diversas acciones, como fue la destrucción de máquinas tragamonedas, juguetes bélicos, piratería y la incineración de droga que fue incautada en los operativos conjuntos que se llevan a cabo en el Estado y que es asegurada por la Procuraduría General de la República. El Gobierno del Estado de Coahuila presentó Resumen informativo Coahuila, un Estado con energía